Hola compañero, que me he puesto aquí ya a limpiar los pajaritos y digo, voy a decirle a mis amigos, parece que ya se está echando la hembra al nido, ¿vale? Y darle ahí que se le ve solamente el piquito y eso, ¿vale? Vamos bien, a ver si dice no salirse y vemos a ver si nos saca más pollos, ¿vale compañero? Pues nada, voy a ver si termino esto que se está poniendo la cosa un poco fea, a esto me refiero, a estos ocios, mirad, o sea que ya mismo estoy echando los plásticos que cada vez está más negro esto, ¿vale? Pues nada, un saludo muy grande y mañana pues nada, que haga buen tiempo, todos estarán limpitos, con agüita nueva, todos muy curiosos, que mañana quiero ponerles un poquito de manzana, de la jilguera, como me mira, gotilla, pues nada compañero, un saludo muy grande, ahora lo que estoy pensando en quitarle ya a esta los pollos y alimentarlos ya a mano, no me arriesgo a que me haga lo mismo que la otra vez, que me tiro dos pollos, a ver si se graza, una rabia, no se pone borroso, no lo imagináis, una rabia que da, pero bueno, ahí ya estoy tiradilla, los pollos estos están de categoría, ya subo el padre para darle, quería grabároslo, pero bueno, están comiendo brócoli, que mira como me tienen el germinado, lleno de brócoli también, aquí le he metido al final el tiburón, se lo he quitado a esta, porque no me coge material ni nada, y esta es la pía, pues digo, pues ya está, y él cogiendo material el tiburón para hacer el nido, es un padrazo, es que vamos, y quiero sacar con esta, a ver, si te hay suerte, a ver como salen los mixtos de la mosaica roja, mira, mira como coge material, el tío, mira Ese es el tebrocillo. Que está trolebre. Tiene carácter, ¿eh? Que me gusta también que escuchéis un poquito el ambiente. No siempre al pesado hablando, ¿verdad? Ah, también, ahora que me ha venido a la mente, he visto ahí unos comentarios, ¿de acuerdo? De alguien que me está diciendo que cómo se puede criar los pollos a mano, ¿vale? Porque se ve que el chaval tiene algún problema de que la madre, pues, lo mismo que me pasó a mí con la nevada, ¿vale? Se ve que la madre los tira adelante o no los alimenta. Yo, compañero, te digo, pues, si tienes ese problema yo los cogería y los alimentaría yo. Si tienes tiempo, porque te recuerdo, haz cuenta que la primera toma se le tiene que dar ya a las 8 de la mañana. La primera toma. Con cuidado, no llenad mucho los buches, sabéis que la parte de la derecha tiene la vena horta, que os marcará ya el buche, ¿vale? Que llegue a la horta, ¿de acuerdo? Vale la pena darle poquito, darle poquito, punteíta, muchas veces, ¿entendéis? En vez de llenarle el buche y decir, bueno, pues, de aquí a 3 horas le daré, ¿no? No, yo, yo personalmente prefiero darle cada hora poquito a poquito y cuando pase la hora tendrá tanta hambre que te va a abrir el pico enseguida, ¿vale? Con una buena papilla, con un, a ver, no te puedo decir marcas, pero hay sitios, hay sitios, ¿vale? Como que tienen buenos piensos, ¿vale? Yo, el F1, el CH Evolution, se lo muelo con el molinillo de café, como en otros vídeos podéis ver, y se lo mezclo con un A21, y eso es una mezcla que a una papilla entre líquida espesa, ¿sabéis? Lo que yo con jeringuilla le voy dando. Yo personalmente a mí me gusta darle cada hora, ¿vale? Pero bueno, hay gente que a lo mejor por el trabajo, porque no tiene tiempo, como un amigo mío del canal de Silvestrismo, que dice que es camionero chaval, y a lo mejor cada 3 horas que tiene ese parar a parar, pues, él los alimenta y los ha tirado adelante. Sí, claro que se puede hacer. A ver, cada maestrillo es un librillo, como dicen, ¿verdad? Yo, personalmente, a mí me gusta, pues, darle poquito a poquito, muchas veces. Y hay gente que por su trabajo, por problemas, ¿vale? Yo en este caso me lo está cuidando mi mujer, ¿vale? Y también va a criar a estos, cuando se los coja, que estoy entre hoy y mañana a cogérselos. Pero os digo, yo le digo a mi mujer, oye, cada hora dale, y ya sabe la medida del buche y cómo se tiene que quedar. A lo mejor hay gente que cada 3 horas tiene la parada, o la hora del almuerzo, o la hora de la comida, que sí, que perfecto, se puede hacer. ¿Cómo que no? Claro. Sobre todo, al principio, antes de que le salga la pluma, tenerlos bien calentitos, ¿eh? Que lo único que te piden los pájaros, que los pájaros se te van, pero vamos, enseguida. Enseguida. Mira cómo le estaba dando. Y eso, amigo, pues, si tienes ese problema, lo que te digo es eso, cógelo y empapúzalos tú. Es lo mejor que puedes hacer. Porque si ya te ha pasado un par de veces, te va a pasar más veces. Pues, a lo mejor no, pero yo es un riesgo que no quiero correr. Yo, por ejemplo, esta, ¿vale? Ahora tiene 3 pollos, más un pollo, como os he enseñado esta mañana en el vídeo, ¿vale? Que estaba fuera del huevo, que se la pega a la caja. Bueno, la cosa que he muerto. Pues, ella, la puesta que me puso anteriormente, me tiró dos pájaros a la bandeja, con los cañoncitos. Los más grandes me los tiró al suelo. ¿Y qué ocurre? De los 5 quedaron 3. Porque eso eran las 8 de la mañana, o cosa así, de un sábado, o cosa así era. ¿Y qué cogí? Pues, los cogí y los tuve que alimentar yo. Les dejé el más chiquitín, porque era una cosa un poco... Necesitaban por lo menos un día o dos de calor. Y se los cogí los dos y, mirad, los tengo, que uno ya está grandísimo. Mira, lo voy a enseñar, va. Y ya paramos el vídeo, ¿vale? Venga, un momento. Mirad, esta es la hembrita. ¿Lo veis? Esta es la hembrita. Creo que es hembrita, pero buen pájaro, ¿eh? ¿Eh? ¿Ven? Mira lo que chulo que está. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Lo ves? ¿Vale? Impresionante. Lo bonita que está. Y ahora este... Míralo. Este es el macho arro. El hijo del tiburón y de la roja nevada. Ahora tienen que hacer el cambio de pluma y todo eso, ¿sabes? Pero bueno. Ahí está. ¿Os gusta? Chulo, ¿eh? El tío este ya come solo. Los jilgueros, que dos han salido hembra. ¿Vale? Le queda nada. Le doy una empapuzada. Ahora están pidiendo. Le doy una empapuzada y ya no le doy hasta mañana. Pero oye, aunque estén picando en la alpista. Este, en vez en cuando, le acerco a la jeringuilla, pero me hace el... Eso con el pico así, como que no quiere. Esta, la hembra que os he enseñado del mixto, sí que quiere. Y las dos jilgueras, porque el macho se lo llevó mi hermano para educar y él lo termina de alimentar ya. Pues esas van para el revolador, para poder sacar. Pero aún así piden. Cuesta, lo único que os digo que cuesta. Porque se tira un pájaro un mes hasta que come solo, ¿eh? Hasta que come solo, se tira un mes. O sea, que vas a tirarte un mes dándole jeringuilla. Cada vez, con más tiempo, ¿vale? Alargamos el tiempo. A lo mejor yo cada hora le doy, luego pasamos a cada dos horas, luego cada tres horas. Y a lo mejor luego ya, cuando está como este, pues no le das o le das una vez por la tarde, por el tema de la noche. ¿Ves? También está esta jaula en rejá, ¿la veis? Con hilo. ¿Vale? Bueno, espero que os gusten los pájaros. ¿Vale? Un saludo. Hasta luego.